Entonces, hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos, ahí estás, ahí te estoy viendo. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, bien, estamos acá expectantes porque bueno, tanto se está hablando del caso de Fabiola, el expresidente y todo, que lo de Loan parece haber quedado en el olvido y espero que no sea así para quienes están investigando, digo, y están estas versiones de esta nueva testigo que podría aportar datos claves, que inclusive podría estar en peligro por aportarlos. ¿Qué nos podés contar, Fernando? Bueno, todo con pinzas, que la investigación está en un verdadero limbo, hay un gran desorden, da la sensación, esta es la opinión de la familia, que la desorganización de la investigación tiene que ver con maniobras que se hacen intencionalmente, es bastante feo lo que pasa en Corrientes, con gran interferencia del poder político, el poder judicial también no está haciendo las cosas como corresponde. Estás enojado, ¿no? Pasó mucho tiempo y nos hizo... Fernando, recién comentaba Mariano tu fastidio con respecto a la jueza, ¿no? Exacto, exacto. Vos creés que... En realidad, no solamente es el fastidio mío con su señoría y con el fiscal, o sea, tienen realmente tiempos diferentes a los que tiene la familia, a los que tiene un caso de estas características, donde hay un chiquito que todavía no aparece, y la sensación que uno tiene, yo no pretendo faltarle respeto absolutamente a nadie, pero la sensación que uno tiene es que no les importa nada, nada, de lo que pase con una criatura de 5 años, y me parece que cuando uno pierde esa brújula, estamos perdiendo todos. ¿Y qué es lo que te hace pensar de esa manera y expresar eso? Fernando, ¿en qué queda reflejado que no les importa? Todo, todo lo que ha pasado, las actitudes que toman, la falta de cadencia, de celeridad, de velocidad. Mirá, ustedes están hablando de un tema tremendamente importante, que es el tema del expresidente y la exprimera dama. No dudaron, el doctor Ercolini no dudó un solo minuto en ir a secuestrar el teléfono. Acá parece que le tienen que pedir permiso, no solamente a los funcionarios, sino a un abogado, que está sindicado por tres testigos, como que ha tenido un mal accionar o un accionar ilícito, eso es lo que dicen los testigos. Y ese teléfono tardó más de 20 días, habiéndolo solicitado inmediatamente. Es insólito. Se desmenuza la investigación para generar un gran descontrol, eso es lo que está pasando. Y si la jueza chequea y constata esto, bueno, no tiene más que, como nosotros le hemos pedido en varias oportunidades, ordenar la investigación. Uno no se puede desligar de un tema, porque el valor moral de una criatura perdida es mucho más que la técnica y mucho más que el derecho. Por supuesto. ¿Y qué está probado y qué no? Hablando de ordenar un poco la información, ¿no? De todo lo que se habla, ¿qué se sabe realmente, con certeza? Mirá, de todo lo que se habla, en realidad, lo más importante es encontrar a Lohan, y no hay una sola medida de inteligencia real que nos permita presumir dónde está Lohan. Eso es lo más crítico y lo más asqueroso de todo esto, de lo que se habla de la interferencia del poder político. Sin lugar a dudas, existe una interferencia, existe una subordinación total de corrientes hacia el poder político y hacia el poder, porque en definitiva, los que viven bien son esa franja del poder, los que lo ejecutan y los que se juntan con el poder. La gente humilde no, o sea, los papás de Lohan no, y Lohan mucho menos. Lo que sí sabemos de toda esta gente que está detenida es que si inteligentemente se trata cada una de las situaciones procesales por separado y en un contexto general, todos tienen que quedar presos. Pero mi angustia no es esta, a mí no me importan estos presos. Me importan los que podemos buscar después de esto para encontrar a Lohan. Y ese escalón, ese escalón, está en un verdadero limbo, y allá, ya más de 60 días, y con una justicia de la provincia que criticamos de manera tremenda y salvaje, todos criticamos esa justicia porque obviamente no dio resultados y durmió, se durmió realmente en lo que debía ser una justicia efectiva. Bueno, ahora es peor porque ya pasaron, triplicaron la cantidad de días la justicia federal y el resultado es nada. Fernando, esto tiene que avergonzarnos a todos. Volvamos por unos minutos a la zona cero. ¿Por qué no te quieren habilitar el informe telefónico? ¿Y qué tendría ese informe telefónico? Mirá, nosotros le propusimos a la justicia, le ofrecimos un programa que es novedoso, que es de última generación, que nuestro propio Estado no tiene, para generar un análisis, una lectura clara y específica. Mirá, son habitantes en 9 de julio, serán 2.500. Esto ocurrió en 9 de julio, ¿qué significa cada habitante? Ponele que tenga dos teléfonos promedio, cada uno, como mucho, 5.000 líneas de teléfono. Todos esos teléfonos que hayan ingresado a 9 de julio y a la zona cero o a la zona caliente, como le digo yo, tienen que ser analizados. ¿Se puede hacer? Sí, fácilmente. ¿Se puede tener un informe de geolocalización a esta altura, 60 días? Bueno, ni siquiera tenemos los informes de geolocalización. O sea, ¿qué tenemos? Que un teléfono impactó la antena y tenemos un radio de kilómetros. Mientras que vos hoy, con la geolocalización, podés determinar dónde específicamente estaba cada persona de los involucrados. ¿Es necesario que a esta altura de la fecha, podemos comprender que la justicia federal haya omitido pedir este tipo de informes? Ahora, ¿y por qué, Fernando? Cuando yo te escucho a vos y veo la presión que hay, inclusive mediática, ¿por qué se omite esto? No les importa nada. ¿Es impericia? Acá lo único que importa es el poder político y el poder en general de corrientes. Y lo demás era como nosotros sospechábamos al principio. ¿Qué querían? Que se vayan los medios de comunicación de trascendencia nacional. Que se vayan los molestos como yo, para así no criticamos a nadie, no mencionamos a nadie. Querían que esto sea un accidente. Querían que sea un accidente. Eso ratificó Kodasi. Y que no busquemos más a este Alohan. No, cuando fue a declarar el famoso Kodasi que acompañó a la Udelina, ratificó que la Udelina... En realidad no declaró Kodasi, ni fue citado. Y cada vez que yo menciono Kodasi, Pellegrini o Valdés, que yo los tengo que mencionar porque Valdés fue el primero que dijo que esto fue un accidente, entonces yo pregunto qué pasa, porque en definitiva lo que tiene que hacer la justicia es incluirlos o descartarlos de la investigación. Eso es lo que tiene que hacer la justicia. Y no presumir que no tienen vínculos. Porque en definitiva todo lo que está pasando, vinculado al narcotráfico, a la denuncia que hizo el doctor Marijuana, a la denuncia que hizo Gustavo Vera, habla, y también un informe que ha sido expedido por la DEA, habla de una situación que prácticamente sería imposible de vivir en este lugar. Y la gente, ¿sabe cómo está allá? Estaba allá, estaba asustada, se callaba, no decía nada. La policía le decía que no podía participar de marchas, que no podía expresarse de ninguna manera. Así como hacen ustedes todos los días, que lo mejor que puede tener un ser humano que es expresarse. Bueno, mira, en corrientes no te dejaban, porque había un comisario o un fiscal que te mandaba una notificación para decirle, mire, no participa de la marcha. ¿Cómo va a participar de una marcha? Hay muchas novedades de las que queremos hablar. Martín, ¿tu pregunta? Preguntarle puntualmente a Fernando por una situación, Mariana, que no queda del todo claro, que surge de una declaración testimonial y que habla de, creo que declaración testimonial del propio intendente de 9 de julio, donde se habla de pagos a abogados por parte del Estado, e inclusive pagos a un abogado de una cuenta, que nosotros acá lo hablamos en su momento. De la cuenta de las hijos. De la cuenta, exactamente, de una vegetera virtual que la gente le había depositado y aparentemente esa plata fue un abogado. No queda bien en claro si hay abogados que cobraron y qué monto. ¿Qué se sabe de eso? ¿Cómo lo reconstruís vos? Mirá, nosotros, déjame aclararte, yo no cobro un peso, ni voy a cobrar, y realmente hablar de dinero en una causa de estas características, personalmente me da náuseas. A mí y a todo nuestro equipo, que ¿sabés qué? Que invertimos muchísimo, de todo invertimos, tiempo, estamos en audiencia que no tiene que ver con esta causa. Pero la cuenta esa, vos ya lo sabemos. Esa cuenta es una cuenta, es una cuenta que estaba abierta, la gente voluntariamente depositó mucho dinero, mucho dinero, realmente la gente quiere colaborar, y obviamente todo lo que sean gastos que tengan que ver con la familia, yo, perdónenme, para mí son gastos que están perfectamente realizados, porque la gente seguramente donó el dinero para esos gastos. Ahora, si hay en el medio gastos que no tienen nada que ver con los gastos propios de la familia, son también los gastos en los cuales yo no estoy de acuerdo. Pero yo no puedo controlar eso, porque yo soy abogado en la causa LOAN. Estoy tratando de encontrar al chiquito, que es lo que más me importa. Ahora, todo lo que dijo el Intendente de los gastos, de los gastos que bancó, de la plata que le mandó a la provincia, yo creo que hoy la Justicia Federal debería tomar algún tipo de medida, porque lo que se dijo en esa diligencia, además de mandarse todos nefastamente en cana y demostrar que en la política no hay códigos, es que se hicieron gastos que no estarían habilitados para realizarse por parte del propio Estado, ya sea municipal o provincial. Es el propio Intendente el que dice que... Eso es corriente. Que el gobernador... Todo vale en corriente. ...le mandó plata, aparentemente, para pagarle a una fundación o algunos abogados o algo por el estilo de hijo. Sí, incluso, pero los gastos se hacen así, con un... O sea, hay un... Todo desprolijo, confuso. A mí, escúchame, a mí no me pagaron ni el hotel, ni la nafta, ni los aviones, ni los 15 que estamos atrás de esta causa, ni el Asimud, que es un programa, ese es el programa que yo le ofrecí a la justicia para que haga el análisis de las comunicaciones telefónicas, así nos podemos dar cuenta. Es más, a la fecha de hoy, se están tomando declaración testimonial, recién a gente que son, no sé, a vecinos... Hablando de eso, Fernando, antes de que se me acabe el tiempo, te quiero preguntar por esta... Antes que antes le tomaban amagos, amagos, le tomaban amagos, amagos, ¿entendés? Ese es el criterio que se ha utilizado. Adivinos. Te quiero preguntar por este testigo clave, este testigo que está pidiendo protección y también por esta banda, esta red de trata que se desbarató en Brasil, que tanta expectativa generó cuando rescataron a esos chiquitos, además de impresionarnos muchísimo, la expectativa de que quizás Logan pudiera estar entre ellos, ¿no? ¿Encontrás algún tipo de relación y este testigo tendría para aportar datos que tienen que ver con la hipótesis de la trata? Mira, creo que habla de la cuestión del narcotráfico, si necesita auxilio, yo personalmente me ofrecí a toda aquella persona que pueda aportar un dato del banco, no solamente ofrecí dinero, también ofrecí asistencia, si tengo que ir al Ministerio de Justicia a hablar con el actual Ministro y pedirle algún tipo de contemplación precisamente para que se tenga en cuenta este tipo de situaciones. Si vamos a avanzar en la investigación, soy el primero que levanta la mano. Ahora, yo no veo, no veo, no veo que todo lo que pase o todo lo que informan los testigos genere ningún tipo de avance en la investigación. Ya sea por los datos y si hay datos buenos, ya sea por las medidas que se toman después judicialmente. Estamos en una situación, yo voy a seguir, no voy a parar, lo vamos a encontrar, a Loan lo vamos a encontrar, vamos a hacer realmente la pesadiza de muchos en corriente porque no nos vamos a ir excepto que nos echen a las patadas y nos hagan daño nada más. Entonces, bajo estas circunstancias yo creo que vamos a tener un objetivo, vamos a denunciar a cuanto funcionario haya hecho mal las cosas, no vamos a detenernos, esto a nosotros no nos detiene, que estemos en un limbo y estemos flotando en el mundo inmerso del desconocimiento, la desidia y la impunidad, a nosotros no nos va a afectar en nada, vamos a seguir igual, porque en algún momento este globo se va a pinchar, este globo va a tener una fisura. Ojalá, la verdad que hay mucha expectativa que así sea y que aparezca finalmente Loan. Gracias. Gracias.